¿Eres de los que siempre quieres ser mejor que ayer? No detengas el camino hacia tu crecimiento profesional y decida especializarte en grande con nuestros programas de posgrados en la UTPL. A continuación te enseñamos cómo postular a una maestría en cuatro sencillos pasos. Paso 1. Crea tu cuenta. Ingresa en la página web inscripciones.utpl.edu.ec slash posgrado. Selecciona la opción postulación y haz clic en el botón postular. En la página principal de postulación a la prueba de admisión de posgrados, selecciona la opción crear cuenta. Completa los campos de información de contacto, acepta los términos y condiciones y elige la opción crear cuenta. Recuerda que la contraseña que digites en este paso te servirá únicamente para el proceso de postulación. A tu correo electrónico personal te llegará una notificación para que actives tu cuenta. Paso 2. Registra tu solicitud de admisión. En el menú principal de la página de postulación a la prueba de admisión, selecciona la opción iniciar sesión. Accede con tu correo electrónico y haz clic en crear una solicitud nueva. A continuación, en el nivel de estudio, selecciona la opción posgrado. Completa todos los campos en la sección solicitud en línea y haz clic en el botón siguiente. Llena los campos de información académica y haz clic en guardar y continuar. En la sección de información personal, completa los campos faltantes. En la sección universidad 1, digita el nombre de la institución, la provincia y el país en donde obtuviste tu título de tercer nivel. Si lo obtuviste en el extranjero, digita el nombre completo de la universidad, elige el país de origen y haz clic en guardar y continuar. Lee y acepta todos los términos y condiciones. Paso 3. Carga tus requisitos de postulación. Selecciona la opción requisitos, haz clic en el botón cargar todo y adjunta todos los documentos en formato PDF. Una vez finalizada la carga de requisitos, regresa a la opción solicitud, acepta los términos y condiciones y haz clic en el botón enviar solicitud. En la opción mi cuenta, verifique el estado de tu solicitud. Si tu solicitud de admisión fue aceptada, recibirás una notificación en tu correo personal con los pasos a seguir para efectuar el pago de la prueba de admisión. Paso 4. Efectúa tu pago. Revisa la notificación que llegará a tu correo personal con tu correo institucional. Para efectuar el pago de tu solicitud de admisión, selecciona la opción estado de cuenta. Si es la primera vez que ingresas a este servicio, aparecerá la sección términos de uso. Léelos y haz clic en el botón continuar. Posterior a ello, elige tu forma de pago y envía tu deuda al banco, haciendo clic en el botón pago en línea. Si elegiste la opción tarjeta de crédito, completa todos los datos para iniciar el pago. Después de realizar el pago, a tu correo electrónico personal te llegará la información relevante sobre la prueba de admisión. ¡Listo! Has culminado con éxito tu proceso de postulación para iniciar un posgrado en la UTPL. Conoce más en inscripciones.utpl.edu.ec. slash posgrado.